muy molesto a todos los botifarios me llaman dedo a mi me llaman dedo no 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 bueno como que empiezan las tonterías voy a pararlo, si empiezan 3, 2, 1 bueno, justamente cuando lo he parado he empezado esto ehhh no entiendo como no, es imposible ahora, a ver ojo yo jugaría un poco a este bueno la gaja me ha pegado, pero esto es muy imposible a ver esto si que es imposible y a ver, jarneo esto ahhh con este vamos bueno y si lo consigo que me dais vale vamos bien, vamos bien a ver vamos habéis visto que jugaban bueno, a ver, espera wow ah, no, no, no he muerto de la forma bastonta se puede morir uno se puede morir uno y a ver si que soy tonto vale esto va pillando por madre a ver bueno tío vale dios, que lo consigo si lo consigo que me da el creador del nivel eh, que me das no no vámonos ay, me ha dejado de una capa caída esto through yourself esto, esto es la clave through yourself a ver a ver a ver a esto yo juego alguna vez bueno bueno tío hay luz ok bueno a ver voy a estar aquí toda mi vida bueno, niño, adiós gente de niños ahora sí, hombre bueno, he subido la atmósfera y todo bueno, ya va ahí bueno ahhh weah éxito en un ehhh emm speak ah fail, 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 fail a ver como me lo haga con pobo el próximo reto es la gorda, eh el próximo reto es la gorda si me lo paso con la gorda mmm no, tío tan gordo no puedo ser bueno tío, y me las clavan los huevos lo cual, bueno y ahora me lo cabra capaz soy bueno capaz soy no me la he clavado en la cara a ver uop uop acá no está por nada bueno es que eso es prácticamente victoria, eh como se llama el creador de total de total de del juego este happy with gole ahora sí bueno, encima se ha quedado una postulita para que no se clave nada y a ver con la gorda el nuevo bueno el nuevo esto es la gorda con la gorda a ver si me lo paso con la gorda me podéis llamar prueba uuuh bueno, empezamos bien siiii ole madre mía que pro soy que pro soy madre mía ole me lo voy a pasar con bueno, es casi un movimiento por favor volverlo a poner y ahora me voy a despedir como un baloncés de verdad y a ver bueno tío, esto esto que es da miedo y todo, eh estas caritas help bueno, cago en tu help uff he estado nada de la victoria bueno tío no, esto que me dice 6 en serio victoria i want to be victoria nothing me cago en tu madre me cago en tu nothing supaya mafaga sorpresa a que me muero help y por favor uuuh uuuh ya mafaga bueno, espero que les haya gustado que les haya gustado favoritos suscribiros y hasta la próxima adios ah y comenta adios